A las 3, 2, 1, 2, 3. De esta forma, el alcalde de Saltillo, Jericoabra, Momazo, inauguró la nueva subsecretaría de tránsito y vialidad. Van a atender 18 circuitos que incluyen todas las colonias de Saltillo, las 808 colonias y sus principales arterias, además de las 4 entradas principales de Saltillo. Aquí cumplimos un compromiso más de los 7 compromisos generales que hice en campaña. Recuerdan ustedes que les dije que íbamos a mojar a la policía y dentro de eso íbamos a echar a andar la subdirección de tránsito y vialidad. Hoy ese compromiso se traduce en una realidad. En esta corporación contarán con más de 40 unidades vehiculares y 198 elementos que brindarán seguridad a los automovilistas. Esta subdirección vendrá a atender un reclamo que teníamos de hace mucha vez de los saltillenses, que los de tránsito fueran tránsitos y que cumplieran labores de tránsito. Los agentes de tránsito tendrán entre sus labores la investigación de accidentes, la seguridad de zonas escolares, la multa, el auxilio vial y el control de accidentes, entre muchas cosas más. Las unidades rojas no podrán infraccionar, pero sí podrán detener en caso de que se infrinja la ley. Y en base a su, a su, cuando se va una persona alcoholizada y pone en riesgo la vida a las personas, lo va a parar una unidad roja. Y se le recoge el vehículo, ¿estamos de acuerdo? A, pero se apoya en la unidad verde, o sea que es la de tránsito que viene a dar el apoyo. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz, informó para RCG, Diana Martínez.